En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante labores de registro y control, personal adscrito al cuadrante Vial 11 de Aguachica en el kilómetro 4 de Ocaña, se logra la captura en flagrancia del señor Jesús Eduardo Pérez León, de 33 años, quien se transportaba como pasajero en el vehículo tipo camioneta. En el momento de realizarle una requisa, se encuentra en un bolso tipo morrar color rojo y dentro de este cuatro paquetes ovalados envueltos en bolsas plásticas de color negro, que en su interior contienen 3.340 gramos de bases de coca, sustancia avaluada en 10 millones de pesos. Por lo anterior, se les hace saber sus derechos como detenido. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y oporte de estupefacientes. Te presento la bandeja paisa, aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.